...porque tenemos en pista a un jinete italiano, como les digo, que ha ganado ya dos pruebas con esta yegua de nombre Coco Shinsky, está en pista Emanuele Gaudiano. Next to go for Italy, Emanuele Gaudiano. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!